Música De Río Puelo hasta el lugar de embarque para llegar a Sotomó son alrededor de 15 kilómetros o menos. Se hace en una embarcación, en un bote que se demora alrededor de 10 a 15 minutos más o menos. La oferta hotelera que hay actualmente en la calidad de Sotomó son cabañas y hospedajes. La principal actividad es el cultivo de choritos y también centolla y jaiba. La oferta turística que existe actualmente, recorrer los bosques, pesca deportiva, paseos en bote, paseo a las termas, buceo también. Te invito a que vengas a conocer la localidad de Sotomó. Atrévanse y crucen el estuario para disfrutar de unas hermosas actividades dentro de la caleta de Sotomó.